El protocolo de vacunación de nuestros cachorros es esencial para su buena salud. Los cachorros se vacunan contra varias enfermedades y vamos a enumerarlas. Se vacunan contra distemper, parvovirus, parainfluenza, adenovirus, coronavirus, leptospirosis, bordetela bronquiséptica y rabia. ¿De qué estamos hablando? Distemper es una condición viral que afecta el sistema respiratorio y el sistema nervioso del cachorro. Si a los seres humanos le diese que no nos da, sería como un epiléptico con pulmonía. Generalmente es mortal. Parvovirus y coronavirus se parecen mucho, son virus gastrointestinales que causan vómitos y diarrea con sangre. El cachorro se deshidrata y muere en poco tiempo. Adenovirus y parainfluenza son condiciones respiratorias. Adenovirus en particular también afecta el hígado. Leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a los cachorros como a los seres humanos. Es mortal en ambos y afecta a múltiples órganos en su sistema. Se conoce comúnmente como fiebre de ratón. Bordetela bronquicéptica es un catarro bien fuerte que le da a los perritos, particularmente a los cachorritos, y se pasa a través del aire. Así que es importantísimo que estén protegidos. Y por último, y no menos importante, es rabia. Rabia es una enfermedad viral que afecta a cualquier mamífero, incluyendo a los seres humanos, y es mortal en cualquier mamífero. En Puerto Rico a veces no estamos conscientes de la seriedad y la importancia de esta enfermedad, pero entre 600 y 800 personas todos los años tienen que recibir tratamiento para no morir de rabia. Así de alta es la incidencia. Así que queremos vacunar a nuestra mascota y evitar que se vayan a exponer a estas enfermedades que le pueden costar su vida.